Perdóname, Dios, por ser como soy. Nací en una familia judía tradicionalista. Tuve una infancia común y feliz. Apoyo incondicional. Y unos buenos padres. Y yo era un buen hijo. Es mi culpa. Y yo era un buen hijo. Tú no eres así, Elías. ¿Oíste? No va a servir de nada que me vaya, mamá. Ya voy, ¿o qué? ¡Ya! Ya. Queridos ma y pa, les agradezco el dinero que me mandan. Los recibo puntualmente. Pero lo que deseo es estar de nuevo en una mesa de Shabbat con mi familia. Tú no te preocupes. Oye, hace mucho que no vemos Elías, ¿no? Aunque los extraño, he conocido a gente increíble. No puedes recibir visitas. Ni salir. Uno en especial. Me encantaría que lo conocieran. ¿Y cuándo vamos a conocer a la novia? Vivir fuera no va a cambiar quién soy. Besos para mi abuelita. Los quiere su hijo. Por ahora está muy concentrado en los estudios. Lo extraño. La puerta está abierta para cuando Elías decida cambiar. Amor. Feliz cumpleaños. Hace mucho no sabes de ellos, ¿no? ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo no rechazaría a mi hijo por nada en el mundo y menos por algo donde él no tiene control. Yo tampoco acepto que se rechace o discrimine a quien es diferente. Nosotros tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco juzgo. Porque a mí no me gusta la palabra tolerancia, sino la palabra respeto. Yo tampoco discrimino. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque somos el futuro. Porque no es necesario esconder quién eres por mi mejor amiga. Yo tampoco. Estoy de acuerdo con la falta de amor. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Nosotras tampoco. Como Giliel decía, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Mi hijo tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Creo que el amor es un valor universal que siempre debe ser expresado en libertad. Respetemos la diversidad. Diversidad es amor, diversidad es libertad. Porque no te enamoras de un género. Te enamoras de una persona. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Nosotras tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco estoy de acuerdo que discriminen ni por edad, ni por raza, ni por color, ni por religión, ni por preferencias sexuales. Kamanilo, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Nosotros tampoco. Yo tampoco. En la Fundación Meta Saade creemos en la unión, la igualdad y el respeto entre todos los integrantes de la Comunidad Judía de México. Te admiro por tu valentía. No me puedo imaginar la cena de Shabbat sin mis hijos. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque la orientación sexual no se elige. Porque quiero que el mundo en el que vivan mis hijas sea un mundo sin odio y sin discriminación. Yo tampoco me voy a perder la vida de mi hermano. Nosotros tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo estoy orgulloso de ti. No debería de importar a quién escogemos amar. Es aceptar nuestras diferencias. Todos somos iguales. Esa es la educación que yo le quiero dar a mis hijos. Yo quiero vivir en una comunidad incluyente. Te quiero, Jessy. Te amo, ma. Nosotros tampoco. Porque simplemente no me quiero perder la vida de mi cuñado. Yo tampoco. Nosotros tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios tiene derecho a vivir con dignidad, con respeto y con amor. Yo tampoco dejaría ir a ninguno de mis hijos lejos de mi hogar. Nosotros tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro México no pueden y deben perderse de las ideas, el talento, el trabajo y la vida de ninguno de sus miembros. Acércate. El amor puede más que una idea. En Gimel estamos para apoyarte y orientarte. Gimel. Un espacio seguro para judíos mexicanos, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero para sus familiares y amigos. No te pierdas de la vida de tu ser querido, mejor forma parte de ella. En ti está la decisión. ¿Te la quieres perder? Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Nosotros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!